Venía para Lucero, le queda Ansaldi de rebote a Ansaldi en el área, a Steiner goooool 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 de Newells, 8 minutos primer tiempo, gana Newells en Rosario, le quedó Ansaldi y le entrega para Steiner Gana el conjunto de Caruso Lombardi por 1 a 0 Aquí el origen de la acción, la limpieza de la maniobra de Ansaldi, lateral izquierdo que sube Busca una pared, con algo de fortuna, cae la pelota a donde él iba a buscar El toque adentro y la simpleza después para terminar la acción El pase va hacia atrás La media vuelta para Montenegro, goooool 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 de Independiente, Montenegro le rompe el arco a Villar Empata Independiente, empata el puntero del campeonato 13 minutos de este primer tiempo el partido, está 1 a 1 Una muy buena jugada Independiente, una jugada que no tuvo rapidez Que no fue vertiginosa pero si muy prolija La inició Fredes, recibe Denis de Montenegro, hace todo lo posible para perfilarse Queda a mitad de camino el balón, la duda los mató a los defensores Salcedo, goooool 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 de Neubes Dudaron en el fondo, se avivó, Salcedo ganó de cabeza 40 minutos de este primer tiempo a Neubes le gana Independiente por 2 a 1 El mérito de Salcedo es el que marcábamos ya desde hace algunos minutos Estaba muy rápido